Apanece un nuevo día en Grouded y hoy quiero terminar de explorar ya el agua, hacer todo el tier del agua, dejarlo bien inspeccionadito y todo limpito gente He modificado un poquito nuestra trampita Anda mira como intenta entrar, estaba intentando entrar, eso si por el rincón que no puede, pero estaba intentando entrar He hecho esto un poquito más alto, he subido aquí 3 de comida, a ver si así funciona un poco mejor Todo... Mira, mira Me veis asusta, pero quiere venir para dentro, quiere ser nuestra próxima mascota Pero bueno, mientras les dejo hoy a los bichetes que vayan... Deja de asustarte, por dios Quiero ir yo al laboratorio, vamos al laboratorio que quiero investigar una cosita Porque os acordáis que podíamos hacer goma de bicho Y si no os acordáis, bueno, pues ya lo digo yo, podemos hacer goma de bicho He hecho una porque no sabía que se había hecho y he dicho investigar Analizando Vale, nada nuevo, pero me subes de nivel, si, si Ufff, nos hemos quedado 5 puntos de subir Tú dame algo nuevo que puedo investigar Bueno, 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 vamos a empezar por el principio Gente, ¿veis esto? Pues mira lo que hay aquí Nada de gratis Empezamos bien, vamos a empezar Un toquecito más Y un diente de mega leche A ver, estoy limpiando todos los rincones que puedo del agua Poquito a poco, mirando y investigando bastante Bueno, pues en la parte de aquí Que es donde tenemos el árbol Tenemos la casa justo en ese lado Y por aquí por donde hacíamos la trama a la araña A la araña lobo Vale, vamos a meternos para abajo Porque fijaros justo aquí Bueno, 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 bueno Increíble Ciencia, ¿no? Vale, me vale, me sirve Pues un poquito más adelante Es decir, si nos hemos hundido ahí Ahora nos vamos a hundir tal que aquí Para que cojáis referencias Vale, justo enfrente del tronco Vamos para el agua Ojo, nos hemos metido como muy deprisa Otra cuevita Y aquí, ¿qué me dan? Eso era un guijarro normal y corriente Vale, esto se va por aquí Bueno, lo que sean piedras normales y corriente Luego las tiro ¿Se me va ahí la iluminación? No, no Un segundito, un segundito Que no sé dónde estoy Un segundito Ojo, ojo Vale, ahora Hay que encontrar la salida, gente Ok, ok Vale, esto Esto se viene un poco complicado Vale, gente Es pelear a oscuras Venga, calma, calma Creo que lo estoy haciendo bien Una muerta Otra para ti No sé dónde estoy No te voy a engañar Vale Dos muertas A ver Entre tú y yo Saca el cuchillo Vaya, hombre No saques el cuchillo Vale Tenemos un problema técnico Que es que no veo nada ¿Alguna antorcha o algo? No ¿El casco de iluminar? No ¿Vamos a morir ahogados? Sí Por allí Por allí, por allí Por allí Dirás ¿Qué estás haciendo? No tengo ni idea Tú O sea No te creo No te creo Pero bueno A ver Que me da luz Sí Pero Que la vamos a palmar Tú O sea La voy a palmar Sí o sí Lo tengo clarísimo Es que no me puedo craftear Bueno, pues Gente Mi cadáver se queda aquí Volveremos A ver, gente Tenemos Por un lado cena Cuidado Vale Por un lado tenemos cena y desayuno Y por otro lado Volvemos a tener A la mascota pulgón Escucha Que cuanto más subo esto Se lo comen igual Pero vamos a ver Por favor Bueno, a ver Porque he dejado un montón de cosas preparaditas Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora sí que se viene Gente Ahora sí que se viene Dagas Sí, por favor Muy buena Esa Muy buena Llevo Eso sí Llevo un inventario ahora Petadísimo Tú Pero ya tenemos dagas De nivel 2 Bien Bien ahí Que vamos a hacer un montón de cosas Bueno Cogimos la referencia ¿No? Estamos de vuelta Yo ya he recogido las cosas Creo que lo he dicho hace un momento o no Pero como no sé al final lo que veis o lo que no veis Pues os digo Yo ya he recogido las cosas He salido Pero quiero entrar con vosotros ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar de otra manera Gente A ver Nos vamos a quitar cosas de estas Y vamos a empezar a ponernos cosas decentes Esto que tiene pinta de sirena Joven al agua Velocidad de natación mínima Más iniciación al buceo ¿Vale? Os lo tapo Por eso os lo leo Esto por un lado Luego tenemos por aquí Este que dice resistencia máxima Que es super capacidad pulmonar Lo activamos Y no había uno más Esto que era Frescor defensivo Resistencia al gas Las quemaduras Y contra chispas No Super resistencia Obsesión por el cardio Y menos recuperación del agotamiento No me interesa Vale Y pues entonces ya Me imagino que el de daño Escudo humano Bloqueo sobresaliente Hoja legendaria Vale El arte de la cuchilla Venga Y nos ponemos la cuchilla De acuerdo Vale Pues con eso Vamos lanzando Gente Up Vale gente Pues venga Toca inmersión ¿Vale? Una Dos Abajo Venga Vamos Vamos a entrar en condiciones Venga Con cuidadito Con calma De hecho Vale Si por aquí Me he puesto un marcador Que voy a volver a poner Ahora mismo Porque si no se va a quitar ¿Se quita cuando llego? Se supone que se queda ¿No? Si Vale Araña fuera Por favor Vale Y ahora con calma Tengo una araña más por aquí Lo sé Pero bueno Vale Está aquí Está aquí Está aquí Venga Con calma ahora Con calma ahora Que tenemos luz ¿Vale? Venga Y nos da oxígeno O sea que guay A ver La primera luz que tenemos Es por aquí Vale Y esto es un diente De estos dorados Perfecto ¿Esto qué es? Guijarro Guijarro sin más Vale, vale, vale Quitamos esta cámara Y ponemos esta Arriba el marcador nuestro ¿Vale? La entrada Que no se nos olvide Vamos a los fondos Es que esto es un poco lioso Gente, hay que hacerlo Con mucho cuidado ¿Vale? Guijarro, guijarro, guijarro Vale, por aquí hay una cueva Por aquí hay un trocito De fragmento Ese es otro guijarro Y por aquí Nada, barro Vale Por aquí arriba Alga solo Sí Vale, pues esto sería La cueva principal La entrada Voy a ir a por oxígeno ahora Y vamos a volver Vale, o sea que sería por ahí ¿No? Sí, sí, sí Es que quiero tenerlo todo clarísimo Venga, voy a por el oxígeno Venga, volvemos ¿Eh? Arriba a la izquierda Porque esto qué es? Trozos de barro sin más ¿No? Sí Vale Subimos para arriba Venga, por aquí ahora Madre mía Verás tú ahora La que se nos va a liar aquí dentro Vale Fragmento quebradizo Estamos metiéndonos muy al fondo Estoy por... Si me sale un enemigo Casi que me alegro Por aquí Por aquí Vale, aquí es donde llegamos antes Eso es Cambiamos de antorcha Muela de leche 40 segundos La vamos a palmar Sí, no pasa nada Eh, ciencia ¿Sabes dónde estás? Pues ahora ya sí que realmente no Ahora ya sí que realmente no Pero me alegro Me alegro de que me salgas Amigo mío Dame ¿Otra? ¿Otra por favor? ¿No? Bueno Esto es como muy verde todo ¡Eh! Flecha venenosa Vale Pack de flechas venenosas Pero hay que irse de aquí, gente Y hay que irse ya Nos vamos por aquí Sé que es un poco lioso, ¿vale? Pero es un poco lo que hay también, te lo digo Eso será un fragmento de algo que no voy a coger No tengo oxígeno Hay que buscar la salida Poderosa Esa la cojo Porque Porque voy muy loco ¡Oh! ¿Oxígeno? Bueno, 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 bueno No hay oxígeno por ningún lado, ¿no? Nada La palmamos, gente ¡La palmamos, gente! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos Vamos No te das cuenta ni de que he llegado Venga, venga, venga Estamos aquí, gente Estamos aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eh, eh, un pulgui, un pulgui Rápido, rápido, rápido Let's go, let's go, let's go Esto tiene que ser Vamos, vamos, vamos Aquí, ¿qué hay? Si esto es lo mismo, por Dios No des vueltas a lo mismo Que la palmamos Vale, ¿y aquí qué hay? He cogido algo, no sé qué Flamento mármol Muy bien, muy rico Y farol mucoso Ah, podrido Venga, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Let's go, let's go, let's go Salimos, 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 gente Igual que hemos entrado Salimos Venga, esa es Vamos, volados Vamos Vamos Increíble la salida Toma la izquierda, toma la derecha Gira un par Eso es un guijarro No hay más Y salimos por la puerta, gente Si no me engancho al final Venga Dime que esta es la salida, tú Dime que esta es la salida, tú Vale, 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 vale Conseguido, gente Conseguido Madre mía Exploración ¿Qué es la solución? Uf Increíble, eh Me apuesto ¿Has descubierto maceteros? Ah, este Esto no lo vi el otro día, tú Mira que le dimos vueltas al agua Vale, me voy a meter ahí Y nos van a atacar por todos los lados, ¿no? Venga Se viene Se viene Esa es, esa es No, no se viene nada Qué triste Esperaba yo una emboscada Pero no, gente Vamos a salir por aquí abajo Vale, amigos Toca otra cuevita Bueno, otra cosita Otro diente más que nada Hacemos inversión ahí Donde habéis visto En la pala esa de De limpiafondos Venga Cortamos tranquilamente Y nos llevamos una muela de leche Aquí abajo justo Vamos a mirar Un tronquito Un poquito de ciencia Está bien, está bien Ojito, Koi Oye, ¿y si vamos a por el Koi? Quieto, quieto Ojo No, no Pececitos pequeñines No, gracias Déjalos comer Digo, crecer Escúchame Te reviento Y lo sabes Eh Que me lleva hacia la boca Hacia la boca, ¿no? Ojo Me la he cargado Toma 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 Que con eso no Te doy con este Eh Lo van a atacar a traición No No me gires Que me comes No Bueno, gente A ver Se viene Se vienen cosas interesantes Esto Dominio de evolución más cura Volución de atracción más cura Venga Venga, pues velocidad de natación Y ahora nos pondremos Dominio del buceo De momento Uno por ahí Que nos vaya curando un poquito Porque vamos para abajo Gente, vamos para abajo Que por cierto Ahora Efectivamente Ponte La pala Crack Ahora Ahora puedo farmear Bien Huesos ¿No? Mira Mira, 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 mira Mira Que ahora veo Ahora veo Tú Antes no veía Pero ahora sí Bueno, gente Zona del T-Rex Ahora sí se viene Ahora sí se viene De hecho Vamos para el suelo Porque ahora Lo que voy a hacer Es farmear Eh, ya Pero farmear con la pala Si no te importa Crack Ahora sí que voy a ver bien Los huesos Así que A farmear huesos Míralos, míralos Es que ahora se viene A ver Por todos los lados Ahora sí que puedo hacer Un buen farmeito De huesos Bueno, gente Se viene, se viene Vamos De una, eh De hecho Voy a tomarme Una poti de estas Y otra de estas Venga Vamos A tope, eh Pilla corriente Pilla corriente Eso es Eso es Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira No tendría que entretenerme En estas cosas Pero Venga Ya, ya vendremos Con calma Gente, ya vendremos Con calma 77 segundos ¿Esto qué es? Nada Ya la lío yo Con los huesos ¿Esto se abre? No ¿Y esto? ¡Ojo! ¡Oh! No me ha dado oxígeno, ¿no? Baja para abajo Baja para abajo ¿Entrada? No Vale, vamos a buscar una entrada ¡Uh! Entrada, entrada Gente, 50 segundos Vale Vamos por acá Por algún lado tiene que haber oxígeno Por algún lado tiene que haber oxígeno Esto no puede ser infinito Ojo, que de cosas Puerta cerrada ¡Uh! Laboratorio Venga, entramos Entramos en el laboratorio ¡Vamos! ¡Vamos! Scanner biométrico Podría ser un poquito más rápido Que me estoy como que ahogando Buenísima gente Laboratorio ¡Vamos! Vale Bueno, mientras que me vas contando cosas ¡Vamos! 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 Vale, a ver Mientras que nos estaba contando toda la historia Estoy aquí husmeando He visto cosas interesantes ahí atrás Aquí hay un montón de cosas por coger ¡Uf! Pero claro Hay que controlar el tema del oxígeno, gente Ahora que tengo un montón de huesos Podemos volver Pero con... ¡Uf! Vale, aquí tenemos que volver Evidentemente Ahora bien Una foto del Tully Muy bien ¡Eh! Ficheros Vale Esto un día lo leeremos todo, gente No tiene electricidad No tiene electricidad No tiene electricidad A, B y C Vale O sea, hay que activar Vale, enciendo los tres interruptores Hay que ir activando generadores Muy bien ¡Ojo! ¡Eh! Tengo un arco Soy peligroso Y sé cómo usarlo Y también tengo... ¿Me das mis flechas? Gracias Por tu parte ¿Qué haces? ¿Ah, sí? No para tú eso De dar vueltas A ver, a ver, a ver A ver Si nos vamos a poner tontos Escúchame Me quito la super capacidad Bueno, es que claro Quitadme esto Velocidad e iniciación al buceo Mira, me quito lo de las flechas O sea, lo de la lanza Y... Teníamos uno que era este Resistencia contra chispas ¡Eh! ¿Qué me das? Ciencia Estatito Se llama estatito, loco No hay nada por aquí en medio, ¿no? Pero luego lo dejamos de todo Venga, vamos, vamos, vamos Ok Día 15 En... Ah, que si quiero dormir, tú Pues no quiero dormir Porque no quiero dormir Pero uno de estos Sí que me tomo Nos va a faltar comida Aunque había al principio comida Y aquí puedo hacer cosas Claro Cosas que tengas en el inventario Si no tienes en el inventario Pues poco... Poco malamente Vale O sea, que este es el laboratorio Pero, pero, pero Hay que activar puertas y demás Muy bien No hay ninguna otra forma de entrar, ¿no? Pues habrá que investigar por fuera, gente Esto es lo que yo quería venir a mirar Vale A ver, venga Lo que querés Pero de una en una Ese ya me ha dado un poquito de oxígeno Vamos, vamos ¡Pereas acuáticas! Soy como Posido Digo, Posido No, como Aquaman Vamos Soy acao, man ¿Esto qué hace? Giral Vale Listo Pues ya tiene una energía Vale, hay que encontrar dos más Buenísima esa Y habrá más secretos Pero bueno Esto ya habrá que indagar Vente, sígueme Sígueme Que necesito oxígeno Sígueme, sígueme Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Gira Dos Tenemos que encontrar el tercero, gente Si uno está ahí El otro está allí Y el otro se ve rojo por allí Vale, vale ¿Dónde estaba la araña esta? No Quieto, quieto Quieto Que me echa para arriba Como si hubiese un mañana ¡Aaah! Aquí está el tercero, tú Dirás Pero aquí está por dentro Cuarenta segundos Bueno Vamos a cogerlo, síguero Que se viene Por algún lado estará roto Y habrá que entrar, ¿no? Por aquí Vale Vale, dirás ¿Ves algo? No, pues en esa parte No hemos visto nada, gente ¿Aquí hay algo o no? Venga Como no nos encontremos A un bicho Vamos mal, ¿eh? Vale, vamos a irnos de aquí Aquí tenemos que volver Con capacidad pulmonar, ¿eh? Uf Esto no va a dar más rápido Necesito nadar más rápido ¿Llegaremos o no llegaremos? Veinticuatro segundos Yo creo que sí llegamos, ¿no? Vamos Nada Nada Nada, cagó, man Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos a salir por aquí Hay que salir ahí fuera A la admiración, ¿no? Pues venga Pensé que iba a estar por dentro Pero no No se abre Venga Vamos Sisi pisi Dale candelita Vamos a salir por aquí Laboratorio del estanque Sí, ahora me lo pones ¡Uh! Vale, vale Otra entrada triunfal Otra cosa que sea Ah, vale, vale Digo, a que me he querrado Atrapado Vale Vale Se pone en verde Esa se ha puesto en verde Y esta ya estaba en verde ¡Uh! ¡Science in the house! Voy a mirar esta que he activado yo Y ahora he inspeccionado por todos lados ¡Ah! Vale Ok, ok Buenísima Pues venga, lío Vale Partes acuáticas Esto está cerrado No se abre ¡Empieza el laberinto! Entonces pues Típicos dibujitos Muy guay Pillamos Framendito Que te crió Buenísima Es como un gusano Ah, no Es algo que da vueltas Un trozo carne O lo que sea Vale Porque es por donde hemos venido ¿No? Sí Eso estaba cerrado Para el fondo Vamos, vamos, vamos Que me centro Una cámara Te revinto Cerrado Mmm Interesante Ya estamos ¡Ojo! Hágase la luz Tú Vale Hágase la luz Y para adentro Por lo que veo ¿No? Vale Hágase la luz Escúchame Y por aquí Y ya estaría ¿Qué? Subiendo por aquí Vale Perdón Los meneos de cámara Pero claro Entre que mueves un pelín Y te chocas con cosas Sabéis Sabéis que nos vamos a ahogar ¿No? ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Abajo? Sorpréndeme Aparece Aquí Venga Vamos 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 que se me acaba el oxígeno Tengo tiempo de jugar contigo todo el día Esa es la buena Esa es la buena Aquí nada Eso es Eso es Una silla Lo que pasa es que ya no tengo Inventario para mucho ¿Eh? Subimos Vale, vale Bien, bien oxígeno Bien oxígeno Ah, hemos llegado a la salida esta Vale Ok Uh Que rico Ma Dr. Applebaum Si me quito ahora No tendré nada No tendré nada ¿Qué seré Aparte de un inventario Y científico No tendré nada No tendré nada No tendré nada Vale De la foto antes he dicho Truly No, mentira Es Wendell No se me ha venido el nombre Y lo he soltado De primeras Pero bueno Wendell Que le dice No hagas más cositas Y el Mármol quebradizo Oye, ordename esto Vale, guay Uh, tengo esto Tengo esto Que te lo vas a consumir Vale Bien Venga Vamos Sigamos Sigamos O no O no sigamos Necesitamos una contraseña Gente Modo Automático Del Biomodo A ver Escotilla del estanque Se supone que abierta Rampa del acceso A biomodo Se supone que abierta Pero Reiniciar Modo automático Del biomodo Reiniciarlo ¿Se habrá abierto Esto ya o no? Si Vale, vale, vale Vale, vale Vale Ok Ok Se ha abierto A ver Porque aquí no había más Botones que tocar ¿No? No Entonces entiendo que Esto se ha abierto O sigue cerrado Uh, se ha abierto Vale Espera Que ya no tenemos luz Farol mucoso podrido Pero esto me va a dar luz Uh, esto me da luz Vale Tengo que intentar Esto es lo de antes ¿No? Vacío En pi Claro ¿Y por dónde se iba? Por aquí Vale, vale, vale Tengo que hacer faroles mucosos De estos, eh Vamos a ver Para arriba Bien Esto nada Esto hemos dicho que nada Bueno, mira el farol Estilo Bien calumbra, eh Mira De hecho Si quito esto Me voy a ahogar Por hacer esta mierda Ya lo verás Es que lo estoy viendo Y todo para uno de estos Tú Venga Por aquí Vámonos Rápido Ya cogeré todo lo que hay que coger Vámonos Ah, bueno, bueno, bueno Vale, vale Lo si es que no está cerca Lo si es que no está cerca Vale, vale, vale Entonces ahora sí Vuelvo con calma, gente A ver Aparte de un montón de arcilla No había nada más, ¿no? Vale Pues acaso, pues acaso Vale Uh, los faroles estos Apágalo, apágalo Ojo Eh, eh Emboscada la salida Emboscada la salida Que yo también tengo Armas eléctricas Eh, eh, eh Un segundito Un segundito Será perro Venga A ver, a ver, a ver Calma, calma Lo que viene Vamos Eso No Ah, ah, ah Amigo, eh Toma escudo Toma escudo Dame ciencia, dame ciencia Que es mía Ya Que yo también sé Da electricidad, eh Mira Toma eléctrico ¿Eh? ¿Aquí quién es más eléctrico De todos? Tengo sed Alguien me da algo de agua Ojo ¿Un muerto aquí? Llévatelo todo Llévatelo todo Luego lo miramos Luego lo miramos Eh, y un pulgui Corre, corre, corre Treinta segundos Treinta segundos Si yo sabía que aquí había más cosas Si yo lo sabía Vamos ¿Puedo salir por aquí? Hay que no puedo salir por aquí Yo estoy haciendo el moñas Vamos 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 Quince segundos Es todo recto Tienes que llegar Tienes que llegar Quita el farol Tienes que llegar Pensando en ahorrar Mientras me muero Así soy yo No llegamos, eh Cinco Cuatro Tres Dos No pares Sigue Vámonos Vámonos tú Increíble tú Increíble In extremis ¿Qué es esto? Insignia de toxicología Resistencia al gas Protección contra el polvo Y menos resistencia al veneno Vale, o sea Gas y polvo sí Pero veneno no Vale Vale Bien, bien, bien Uff Chaval A ver Investigamos el farol Pequeña pausa Me he ido porque me estaba muriendo de ser Gente Evidentemente no nos da nada Pero Subimos Perfecto Nivel 10 Espada de hormiga negra Escuda de hormiga negra Y pala de hormiga negra Muy bien Pues para cuando vayamos a las hormigas negras Y aprovechando que estamos ya en casa Vamos a hacer una cosita A ver Casco escama de coi Esto da bloqueo perfecto y armadura ligera Pero bloqueo perfecto tampoco nos interesa Queremos más el casco burbuja Gente, el casco burbuja Armadura ligera y más dominio del buceo El casco burbuja Esto nos tiene que dar a tope, ¿no? Así que vamos a hacerlo Que ya tenemos ya bastantes huesos Que por otro lado también puedo hacer ya El cuchillo de hueso El cuchillo de hueso que es tier 2 también Que también puedo hacer el cuchillo de hueso Pues lo hacemos El tridente me da Ahí ya no Pero bueno, escucha Bueno gente, pues después de bloquear lo último Tenemos que venir por aquí Ojito se viene Vale, esto ya está desbloqueado Vale, cálmense, cálmense Un segundo, un segundo, un segundo Un segundo Caray, hay menos luz Ojo, que tienes más rango tú que yo Toma, eso no lo esperabais, ¿eh? Ya estás, es que si me tengo que poner serio Me pongo serio Uy, otro pulgui De gratis Me estoy llevando pulguis de estos Pero escucha, para aburrir, ¿eh? Vamos a darle un poquito de luz Que parece que no Pero algo ilumina A ver Vale, esto Lo que estoy haciendo ahora, gente Básicamente es Que le he metido aquí Es que de esto me sobra O sea, de esto me sobra ahora mismo Vale, bueno, pues ya está Tiene ahí Y coge uno de estos que no quería Vale Esto está apagado Ciencia Si yo puedo romper esto No Ojo, aquí tengo para investigar Vale Bueno, pues hay un poco de todo Pues por aquí hemos venido Pues para arriba, ¿no? Hola, buenas Estoy en casa Col fornida Vale Muy bien Escucha, estos son coles, ¿no? Esto es comida Para alguna movida será Y solo las he visto aquí Con lo cual Una de dos Oh Claro, inventario lleno Inventario llenísimo Tú Mira, esto me lo vas a soltar Ya te lo digo yo Esto me lo vas a soltar No sé cuántas son Pero me las voy a llevar Todas No voy a dejar Ni una ¿Ya estaría? Pues ya estaría Vale El superchip Perfecto Ok Renulando modo automático Vámonos tú Cúpula del estanque Hágase la luz Y que crezcan más coles De estas Vale No hay que hacer nada más, ¿no? ¿Qué suena ahora? Ojo Esto es como haciendo ejercicio ¿O qué? Estira piernas Encoge piernas Ni idea, gente Pero bueno Sin más, gente Sin más Ya está Claro, yo ya he dicho Todo lo que tenía que decir Bueno, aquí hay varias puertas Allí ¿A dónde lleva esta puerta? Afuera del laboratorio Directamente Uh A un poquito de ciencia Claro Sign Pum Y listo Esto no hay que tocar nada, ¿no? Aquí nada Aquí se nos viene caídita Aquí se nos viene caídita, ¿no? Ah, que es agua Perfecto Oh Vale, vale, vale Ya hemos desbloqueado La salida esta Nice Pues voy a subir recto, recto, recto Para saber Dónde está Esa entrada concreta Al laboratorio Ahora Para no tener que dar toda la vuelta Meterme hasta abajo Vale Al lado del tronco Pegado al lenúfar Uff Vale, gente Vamos para abajo A ver Sigo investigando De hecho Por allí atrás Hay como una cueva sin fin Y dando la vuelta Para venir a por aire Que de hecho he venido por aquí Sí, justo Mirad, 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 mirad Aquí tenemos otra cueva Gente, otra cueva Lo que pasa es que Claro Si voy con la antorcha No puedo ir con el escudo Y... Y efectivamente Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que hacer buenos parres, ¿eh? O si no Nos van a dar Pal pelo Hay que calcular bien Hay que calcular bien Pero bueno De momento vamos Venga A fuerza, orca A fuerza, orca ¡Ay! Vale Puedo... Puedo ir tomándome Así, entre tú y yo ¿Sabes? Eso es Consumir un poquito Perfecto Con algo de comida Vamos... Vamos bien Vale Ahí hay oxígeno Con lo cual está nice Venga Se viene otra Abajo, ¿no? Hay dos Vale Tenemos oxígeno de sobra, ¿eh? Sin problemas Y el farol este Aguanta más que... Otra... Yo que sé Van a venir todas a la vez Y eso es un problema Necesitamos separarlas Bien, bien Eso es Siguiente, siguiente Vale Me alejo, me alejo No llega el ataque Buena esa Cuidado que se me juntan Vamos, vamos Dejadle... Y venga Lo que pasa es que estáis haciendo cargadas ¡Vamos! Buen parry, señor ¡Eh! No vale irse debajo de tierra Mírale que... Que no es un gangrejo Oh, pues ha buscado tu ruina Si te puedo, de ahí no puedes salir Ha buscado tu ruina Escucha, ahí te quedas ¿Vienes o no vienes? Ah, que sí que viene ¡Vamos! ¡Alguien más quiere! ¡Alguien más quiere! ¿Esto qué es? Un poquito de guijarro Vale Bien, pues ahora tranquilamente Podemos husmear la cueva Vale Un fragmentito De estos siempre nos vienen muy bien Eh Eso no es Vale, 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 vale Uf Más guijarro Guijarros ¿No? Sí Vienen a ser trozos de piedra ¡Eh! Llave cubierta de musgo La llave del cofre No me digas más Se viene, gente Se viene Guijarro, guijarro Y por arriba no hay salida, ¿no? No ¡Ok! Ok, 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 ok Pues ahora, vámonos ¡Vámonos! Con calma Y por aquí Y por aquí habrá Efectivamente Salidas, ¿no? Míralo Y se abre ¡Y se abre, tú! Hola Aquí no he venido yo, ¿no? ¡Ojo! Trozo de laboratorio secreto Pulgui Bueno, 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 bueno Tú, que yo pensaba que no había nada más Y resulta Que me estoy llevando de todo Ok, ok Vale, pues esto Esto es esto, gente Y esto, pues mira, lo consumimos Vale Ajá Escúchame No me gastes esta luz Gastame esta otra Perfecto Esto pinta interesante, ¿eh? Podemos abrir aquí Y aquí no hay nada que investigar nuevo Pero Bien, bien Pues sale Para abajo ¿Y esto a dónde da? Por favor Gracias ¡Ué! ¡Quieto! ¡Pibe, quieto! A ver A ver A ver A ver Muchachito Muchachito Gracias ¿Ya no se abre? Sí, sí, sí Ya se abren todas Perfecto, perfecto Ya se abren todas Vale, vale, vale ¿Sabéis dónde hemos vuelto, no? Donde entramos aquí De prisa y corriendo Donde encontramos al trabajador De hominete Madre mía Oye Tardas en romperte Eso es, eso es Vuela de leche Si es que cuando yo sabía que tenía que venir aquí tranquilamente A echar un vistacito Y por aquí Y por aquí nada ¿No? Vale Ahora sí Ya estoy tranquilo Gente Ya he podido ver esto con calma ¿Ves? Y aquí con calma Vemos al trabajador de hominete Que ha quedado sepultado Ya está vacío Y nos hemos llevado un pulgui De esos ahí Y todo Bueno gente Pues habrá que abrir el cofre ¿No? Ya que hemos encontrado la llave Aquí lo tenemos Uh Ya se me han gastado Sí Venga Ilumíname Abrimos cofre Vale No nos come nada Eso está bastante bien Vale Muelita Enganchamos el superchip Que esto Por lo que gracias Ha andado buscando todo esto Vale Chip de brasabot Y esto Es algo No es nada ¿No? No es nada Ya estaría Pues mira Un chip auxiliar Uy 2500 Perfecto Vale Y ahora Toma Un superchip Perfecto No Si que no Vale Vale Vamos a ver ¿Cuál es el resultado? Hay una noticia buena Y otra mala ¿Cuál? A ver Malas noticias La mala noticia Es que la célula de repuesto Que tengo Está vacía Vale Buena noticia Es que tengo una célula de repuesto ¿Vacía? Hay que llenar la célula Con una mezcla especial Un cóctel Por así decirlo Otro de los inventos revolucionarios El doctor Trulli Voy a hacer una copia De la receta Del cóctel Reconstruyeme En tu pulgui Procesando Procesando Patatas fritas Con queso Parece que la fórmula Para el cóctel Reconstituyendo No está en la memoria Tiene que estar En uno de los superchips Que nos quedan Vale Muy bien Muy bien Pues ya Vale Voy a decir que tiene un sueño raro Ok Por la carne eléctrica Vale Me encogieron En una instalación Vale 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 Efectivamente Ominet hizo que me encogieran Y ahora estoy aquí No No es un agente secreto Buena pregunta Buena pregunta Efectivamente Nada Nada Me voy Ok Ok Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos Tenemos cuatro Muelas cuatro dientes Hoy se nos ha ido Por todos lados A ver Cuatro O sea que vamos a ampliar Dos cosas O una Y guardar otro dos Para otra cosa Vamos a ampliar El tema de flechas Y de recursos Si 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 Y ahora Vamos con 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 Puedo activar Una mutación Más Es que me viene Muy bien Una mutación Más De una Pero vamos De una Uh espera Y ahora quiero Tengo nueve De ciencia Vale Vamos a ver Que tenemos nuevo Receta de salchicha Molotov Una bomba Recubierta De una sustancia Pegajosa Que adhiere A lo primero Que toca Mejora de las barcaletas Mejora del farol De buceo Pero si está rotísimo Ya Vientos flotantes Para construir Sobre el agua Vale Para poder construir Cosas curvas Me parece muy bien Libro de cocina Del estanque Para hacer Bueno Pues un poquito De todo Entiendo Esto que es Esto no se lo que es Eh Será carbón No lo se Conjunto de cartel de ciencia Y torreta Polen Una torreta Estática Que requiere Que alguien la opere Para funcionar Dispara polen Para ayudarte A derribar A los enemigos O sea A ver La torreta Me lleva bastante La vamos a comprar Por los loles Bien Y ahora tenemos 5000 Quiero mejorar Cosas básicas Como Eh ¿Dónde estaba? Mejora de cantimplora La escalera de mano También la quería Y ya con esto Se nos queda Tupi la cosa ¿No? Grazaletas Farol de buceo Nah Ya no tenemos nada más Calla 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 Canalla Venga Y con esto Nos vamos gente Bueno gente Día bastante intenso He hecho bastantes cosas Sobre todo Bajo el agua Se nos ha liado La hemos recuperado Unas cuantas veces Pero bueno Ya tenemos todo el tier Del agua Prácticamente dominado Nos quedan Cuatro flequitos De nada Cuatro cenitas Por inspeccionar Un poquito mejor Pero yo creo que ya lo tengo Prácticamente todo Incluso yo creo que ya Podría hacer El tema del tridente Y demás Todas las armaduras Que las pondremos E iremos ampliando Este espacio Porque he visto Que se me quedan Cortas gente Las armaduras Se me quedan cortas Aquí Así que ya tenemos Hasta para hacer Torretas de polen Con lo cual Tendré que farmear Polen Como sea Me tendré que buscar De alguna manera Y en los próximos capítulos Pues empezaremos A inspeccionar Un poquito más Ampliar la zona Para poder ir Descubriendo Muchas más cosas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Así que se me quedan cortas No